Muy buenas tardes, son las 17 horas y esto es Ahora Noticias Express. El gobernador Marco Mena y Manuel de Jesús Espino Barrientos, comisionado del Servicio de Protección Federal, firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de abrir 1.500 plazas de trabajo en beneficio de la población tlaxcalteca y fortalecer la seguridad pública en la entidad. En el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, Marco Mena destacó que esas acciones representan una oportunidad laboral para familias tlaxcaltecas y el acceso a un ingreso estable que les permita salir adelante y ayudar en las tareas de protección federal. El gobernador Mena señaló que quienes ocupen una de las plazas podrán construir una carrera, lo que significa un beneficio adicional, al tiempo que subrayó que para la entidad es un orgullo que los tlaxcaltecas destaquen por contar con un perfil de personas honorables y que buscan trabajar. La fisiculturista Laura Hernández Martínez espera luz verde para nuevos eventos en el Estado y nivel nacional, los cuales tendrán diversas modificaciones ante la contingencia sanitaria por COVID-19. Ante la discusión en el Congreso sobre la extinción de 109 fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a resolver las diferencias de manera pacífica. En Palacio Nacional, durante la conferencia matutina, afirmó que no se dejará de atender a la gente por la desaparición de fideicomisos y ejemplificó el fideicomiso para los afectados que pierden sus muebles por una inundación o quienes pierden sus cosechas. No hay límite de apoyos porque esa es función del gobierno. Explicó que habrá varios encargados de la revisión de los beneficiarios de los fideicomisos. El director de Canal 11, Antonio Álvarez Lima, estará a cargo de beneficiarios relacionados con la educación, la cultura y el deporte. Y la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Bullía, se abocará a los fideicomisos asociados a la ciencia. El secretario del Bienestar, Javier May, analizará el sector social, Rodolfo González de Radio, Televisión y Cinematografía de Gobernación, supervisará gobierno, relaciones exteriores y seguridad y Carlos Torres quedará a cargo de los temas económicos. La Organización Panamericana de la Salud advirtió el miércoles sobre una intensa transmisión de COVID-19 en el Caribe, que consideró preocupante dada la reanudación de los viajes internacionales no esenciales. En rueda de prensa, la directora del organismo Carice Etienne señaló que durante los últimos 60 días, 11 países y territorios del Caribe han pasado de una transmisión moderada a intensa, lo cual es algo preocupante a medida que los países reabren el espacio aéreo. Sin embargo, dijo que la buena noticia es que las tasas de casos severos de COVID-19 han caído en las Américas y que menos personas hospitalizadas necesitan cuidados intensivos. Nos saludamos en una hora con más información. Que tengan una excelente tarde. Gracias por ver el video.